Me encuentro aquí afuera de las instalaciones de impresiones Celoram, SADCB, una empresa que les encanta tratar muy mal a los empleados. Ya ha recibido distintas demandas, e incluso miren, por algo están solicitando personal. La verdad son unas personas con muy baja calidad moral, así que toda la persona que quiera ingresar a trabajar, si quiere que la maltraten y... y la traten de tiro con la punta del pie, pues ya saben a dónde venir, ¿verdad? Está ubicada aquí en la Colonia Agua Blanca Industrial, en la calle de Pedro Moreno, 1979, impresiones Celoram. Ya saben a dónde venir si quieren ser maltratados, ¿sí? Así que como recomendación, como empresa para laborar, pues la verdad no, señores. La verdad, esta empresa, la verdad, deja mucho, mucho a desear, en cuestión de trato a su personal.